Las caras hoy son otras, hablan por sí solas. Llegó el primer juego de bochas, lo consiguieron juntando varias donaciones. Y el otro juego viene de Córdoba. Un hombre viajó hasta la provincia vecina únicamente para regalarles unas bochas nuevas. Le fuimos a buscar la casa y lo donó la señora y otro socio que trajo cuatro más e hicimos un juego. Gracias a Dios ahora tenemos bochas para jugar, la gente que no ha donado un juego de bochas y hay otra persona que se fue a Córdoba a comprarnos un juego de bochas. A 360 kilómetros un señor que se ve que nos viene a ver siempre y dijo, nos enteramos por Canal 3 que lo robaron y yo vengo a regalarles bochas. En Rosario no hay, dice, pero yo a la fábrica en Córdoba y voy y quien me acompaña yo y voy y compro un juego de bochas. Así que se fue con un socio nuestro y se fue a comprar bochas. Yo quiero agradecer a la vecinal Domingo Mateo que lo emprestaron, lo donaron, no sé por qué ellos no tienen más cancha de bochas, las bochas también. Lo primero que hicieron hoy, sorprendidos por la respuesta de la gente, fue anotarse en el pizarrón para poder jugar. Y son todo bromas, mates y facturas en las canchas del Parque Urquiza, porque los jubilados pudieron recuperar su sonrisa. Pero hoy estamos todos alegres, todos, hasta comen facturas los viejos. De dos o tres juegos de bochas así fuimos y armamos un juego, como para ir tirando hasta que llegan las otras. Re contentos, gracias. Estábamos re contra tristes, ahora ya estamos contentos. Ahí estaban entonces los abuelos, afortunadamente disfrutando al aire libre como debe ser. Así es como tienen que vivir. Y el agradecimiento por parte de ellos y también por parte de nosotros a todos aquellos que decidieron donar. No solamente aquella persona que vio la nota en Canal 3 y viajó junto a los socios a Córdoba para conseguir las bochas, sino gente de aquí, de Rosario, oriunda de la ciudad, que tomó la decisión de hacer un bien. Y de esto se trata. Que los abuelos puedan seguir disfrutando de lo que es, en definitiva, su pasión. Jugar a las bochas. Jugar a las bochas.